Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y una de las imágenes que más se van a recordar este 2014 se produjo ayer domingo en los jardines del Vaticano. Los líderes políticos de él, Israel y del pueblo palestino se conjuntaron en una jornada de oración para la paz. El Papa Francisco fue el responsable de esta histórica reunión. Francisco es un líder espiritual antes que político. Por eso invitó al Vaticano a los presidentes de Israel y Palestina a un encuentro para rezar por la paz. Llegaron por separado y Francisco salió a la misma puerta a recibir a cada uno. También estaba allí el patriarca ecuménico Bartolomé, el principal líder de la iglesia ortodoxa muy numerosa en Tierra Santa. Los cuatro líderes, juntos, subieron en un microbus y atravesaron los jardines vaticanos hasta llegar al lugar donde invocarían juntos la paz. La música es capaz de decir lo que no se consigue expresar con palabras. Esta bellísima melodía marcó inmediatamente la solemnidad y la ambición del encuentro. Durante más de una hora, las delegaciones rezaron por turnos, por orden cronológico. Primero los representantes judíos, luego los cristianos y al final los musulmanes. Al concluir las oraciones, Francisco dijo que hace falta más coraje para buscar la paz que para declarar la guerra. Les pidió que respeten los pactos, que eviten las provocaciones y apeló a las víctimas que ya ha costado la guerra. Muchos, demasiados de estos hijos, han caído as víctimas de la guerra y de la violencia, los plantas severas en el pleno orgullo. Nosotros deberíamos de que el horario no sea malo. La herida memoria infonda en nosotros el coraje de la paz. Estaba joven, ahora soy viejo. Rezaron juntos para pedir un milagro, pero con este gesto de paz mostraron en público sus buenas intenciones. Luego plantaron un olivo en los jardines, como recuerdo de la oración de esta jornada histórica. El sábado pasado el presidente Enrique Peña estuvo en el Vaticano con el Papa Francisco. El mandatario mexicano le regaló al pontífice una figura de la Virgen de Guadalupe y una camiseta de la selección firmada por todos los jugadores. Ambos líderes se reunieron de manera privada por espacio de una hora. Al salir el presidente Peña Nieto reveló que el Papa aceptó visitar México, pero aún no hay una fecha precisa para ello. El propósito de esta visita era formularle una amable invitación para que visite nuestro país en nombre de México, a la que gentilmente ha aceptado visitar nuestro país sin que hubiese determinado fecha. Él ha aceptado la invitación y ha dejado a ser consideración del momento en la que eventualmente esta visita se haga a México. Mediante un comunicado, la Santa Sede informó que el Papa Francisco ha creado una nueva diócesis en México. Se asentará en Iscali, en el Estado de México. Su primer obispo titular es el mexicano Francisco González Ramos. La nueva diócesis estará integrada por los municipios de Nicolás Romero, Tepozotlán y Cuautitlán. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.